Largaron el premio Anisado. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 4, saca ventaja sobre el 5, abierta carga el 9. Más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia, pasa a comandar el 16. Recorredo ya los primeros metros de carrera, domina las acciones el 16, va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 4, abierta el 5. Más abierta se rima el 9, en línea con el 12, ganando terreno el 14. En mitad de codo, siempre el 16 como puntera, cuerpo y medio, ventaja sobre el 9. Se arrima abierta el 14, por dentro corre el 5. Más abierta se viene desempeñando el 12. Pasan por la señal de los 800 metros, 16 mantiene ventaja sobre el 9, por dentro el 5, más abierta el 14. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, hay lucha en la vanguardia, pasa a comandar el 9, saca ventaja sobre el 16, cerca el 4. Abierta, va resueltamente en busca de la vanguardia, el 13. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, el 9 como puntera enseña el camino, pequeña ventaja sobre el 13, que insiste, la viene emparejando cerca el 5. Se filtra por dentro el 4, más atrás lo viene haciendo el 8, en larga tropezada el 11. Descuenta ya los últimos 200 metros de carrera, y continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por dentro, pasa a comandar el 8, sacando pequeña ventaja sobre el 11, que insiste abierta a pocos metros, sin por el 8, con apreciable ventaja sobre el 13, el 11, el 5, y cruzaron el disco.